En la búsqueda del bienestar y la realización personal, es común que nos enfoquemos en factores externos como el trabajo, el dinero, las relaciones o los logros materiales. Sin embargo, el estoico nos invita a reflexionar sobre la importancia de mirar hacia nuestro interior y reconocer que todo empieza por nosotros mismos. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las circunstancias externas, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ellas. En lugar de enfocarnos en lo que está fuera de nuestro control, debemos centrarnos en lo que sí podemos controlar, nuestras acciones, nuestras emociones y nuestros pensamientos. El punto de partida de todo cambio y transformación personal, es reconocer que somos los únicos responsables de nuestras decisiones y resultados. No podemos hacer que los demás actúen de determinada forma, pero sí podemos actuar de acuerdo a nuestros valores y principios. El estoicismo nos anima a cultivar virtudes como la sabiduría, la templanza, la justicia y el coraje. Estas virtudes son la base de una vida plena y auténtica. Es necesario que nos enfrentemos a nuestros miedos, que seamos honestos con nosotros mismos, que aprendamos de nuestros errores y que estemos dispuestos a salir de nuestra zona de confort para crecer y mejorar como personas. Es importante comprender que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud hacia ellas. Podemos elegir cómo enfrentar los obstáculos y desafíos que se nos presenten en la vida. Podemos elegir verlos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje, en lugar de como problemas insuperables. El estoicismo nos invita a practicar la aceptación ante aquello que no podemos cambiar, y a aceptar con serenidad las dificultades que nos toque enfrentar. Nos enseña a no quejarnos de lo que nos falta, y sí a valorar lo que tenemos. Apreciar los pequeños detalles de la vida y encontrar la felicidad en la sencillez. Amor Fatih, estoico. Gracias.